¿Qué es el médico de cabecera? Que el campo energético, que nuestro día, si lo programamos con buena vibra, como así lo dicen, puede mejorar todo nuestro día y de alguna manera no tensarse, no estresarse y ver un mejor resultado para lo que estamos haciendo. Claro, así es, Michelle. Y como ya lo comentábamos, tiene que ver con todo un proceso de culturización. Es decir, tiene que ver con toda una reeducación. Tiene que ver con un desaprendizaje, primeramente, de lo que ya no nos sirve, lo que no nos es útil. Es desechar esquemas obsoletos, que finalmente sí es todo un reto. Es decir, no es fácil el desechar algo que por generaciones hemos venido heredando paradigmas, esquemas, modelos, que hoy en día ya no son funcionales y que nos están generando desarmonía en todos los aspectos. Cuando yo hablo de salud, hablo desde una perspectiva integral. Estoy convencido que el cuerpo no es una máquina que envejece, sino que es el receptor de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestro campo energético y de la conexión que tengamos con eso que técnicamente llamamos, en este contexto, nuestra inteligencia transpersonal. Lo transpersonal se traduce como lo espiritual. Lo espiritual, en el sentido más llano de la palabra, fuera de, disociado de dogmatismos, de ideologías, de prejuicios. Y es esa parte la que nos caracteriza. De hecho, cuando los médicos me escuchan decir esto, quedan asombrados. Cuando les digo, somos seres espirituales viviendo por ahora una experiencia humana. ¿Por qué sucede eso? Porque se derrumba todo en esquema. Casi, casi hay médicos que me han dicho, y para eso estudié 7 años, para que vengas y me digas que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y que lo que vengo haciendo, no es que no sirva, obviamente, no quiero ser despectivo en ese aspecto, no es que no sirva, es útil, por supuesto, claro que es útil. Todos hemos usado un analgésico, un antibiótico, hemos requerido una intervención quirúrgica. Obviamente que sí sirve, pero a lo que me refiero es de que hay factores que pueden prevenir esas desarmonías. Y esos factores están a nivel interno, a nivel de pensamiento, a nivel de campo energético, a nivel de emociones. Y a nivel del contacto que tengamos con eso que llamamos la fuente, la gracia. El nombre es lo de menos. Lo importante es que tengas esa connotación de que somos polvo de estrellas, como dice un gran mentor, que somos universo, que somos infinito, que en fin, que toda aquella basura que a veces nos tiraron a nivel de ideología, a nivel de religión incluso, ya no es útil. Y es importante disociarla. Y bueno, para ello estamos en el Instituto generando procesos, generando permanentemente, como ya lo comentabas, durante el mes de octubre de septiembre, dimos conferencias abiertas al público gratuitamente, para trabajar estos procesos internos, el manejo de la ansiedad, del miedo que se generó por todo lo sucedido. Y que estaremos trabajando esas conferencias de aquí al fin de año. Y a quienes nos están escuchando y viendo, comuníquense al Instituto, exploren las fechas, investiguen las fechas. Para que pregunten por las fechas, estamos en el 205-0011, y en el celular 951-119-5835, para que pregunten por nuestros procesos. Y de manera inmediata, quisiera invitar a nuestro auditorio a que se dé la oportunidad de enviar a sus hijos, adolescentes, jovencitos o jóvenes, mejor dicho, a nuestro próximo entrenamiento del 28 y 29 de octubre, que se denomina Life Training, que es Formando Jóvenes de Éxito. Y para ello tenemos una referencia que quisiera compartir con nuestros amigos. Si nos ponemos un video, vamos a pedirle a Puduceros si nos pueden poner este video para hablar sobre los jóvenes. Así es, trabajar con jóvenes creo que es lo mejor. Es esa etapa en donde ya se dan cuenta de las cosas que pasan, en donde ya hacia los papás ya tal vez los cuestionan más. Y si fueron formados de alguna manera, bueno, en medio de situaciones drásticas, es la manera como se van a comportar hacia los padres. Así es. Y es también el espacio en donde los padres ya se empiezan a percatar de lo que formaron. Exacto. Y desgraciadamente en esa etapa es muy difícil que el papá pueda opinar, pueda intervenir, porque ya así lo dejaron crecer. Aunque se escucha feo la palabra, pero el monstruito ya está crecido. Y ahora, ¿cómo le hago para disminuirlo? Así es. En muchas de las ocasiones así sucede. De hecho, algo que digo en un tono humorístico en mis conferencias es, adolescente que no odia a su papá o a su mamá, tiene que ir al psicólogo. Así es. ¿En qué sentido? De que es hasta cierto punto ordinario hoy en día, porque finalmente las emociones surgen y hay una parte todavía en nosotros que obviamente no está entrenada. Entonces, esas emociones surgen ante ciertos estímulos externos. O mejor dicho, las proyecciones de esas emociones surgen ante ciertos estímulos externos. Y de pronto, el joven de 12 a 15 años tiende a tener esa confrontación con papá o con mamá, porque las películas que están viendo son muy diferentes. Entonces, lo que hacemos en este entrenamiento es hacer un proceso de conciencia, de ganar conciencia en los chicos de manera estratégica, a través de la hipnosis ericksoniana, de la programación neurolingüística y del aprendizaje acelerado. Y esto aunado al temazcal, que como bien lo sabemos, al menos como oaxaqueños, es una práctica terapéutica ancestral, sagrada, mística, que es una metáfora y una analogía impresionante para poder generar salud a través de la herbolaria, a través de la misma metáfora del vientre materno, para poder generar un proceso de transmutación, sanar las emociones, sanar ese campo energético y sanar, obviamente, nuestro cuerpo a través de la herbolaria. Entonces, es un trabajo muy interesante, un modelo que hemos diseñado en el instituto que ha tenido un éxito impresionante. Los grupos que hemos tenido han salido con una perspectiva y con una satisfacción impresionante. Ha sido muy revelador, sobre todo porque hemos tenido casos muy extremos de gente que está ya con un pie ya dentro de un internado psiquiátrico, gente que ya de pronto, jovencitos o jóvenes que de alguna manera ya habían sido disociados del entorno escolar, totalmente disociados porque no eran personas funcionales, en fin, etcétera, muchos casos. Entonces, si existe en casa, si en tu familia existe un joven de esa edad, llámanos al instituto, di que nos viste en este programa para que tú puedas tener la oportunidad de una promoción especial y ya cuando hables te diremos en qué consiste esta promoción para que tú puedas aprovechar un lugar. Tenemos todavía algunos lugares para este fin de semana, 28 y 29 de octubre, y puedan aprovechar este curso de 16 horas de alto impacto terapéutico para los jóvenes de 12 a 15 años. Sí, porque a veces los papás nos enfocamos en otros temas, en donde se prefiere una tablet o algo de tecnología para que sea la niñera, para que sea quien nos cuide hoy a los hijos y los descuidamos. Y lo que tú decías, hoy lo que educa a nuestros hijos no somos nosotros. Por los mismos tiempos subimos, bajamos, hay que trabajar, hoy trabaja papá, hoy trabaja mamá. Entonces, los que educan, o es dentro de la casa una tecnología, ya me hice una tablet, o es en la parte de afuera, los amigos de la esquina, que desgraciadamente lo que van a generar es en nuestros hijos una idea muy diferente, tal vez a lo que nosotros como papás buscamos. Exacto, claro que sí, así es que pues tenemos las herramientas al alcance, afortunadamente yo siempre he dicho que cuando tenemos la forma y el cómo, tenemos un gran avance, es decir, tenemos esa forma de cómo poder actuar, tomar acción para redireccionar, para poder limpiar, para poder ajustar, y para poder vislumbrar sobre todo una experiencia futura con mayor calidad en todos los sentidos. Y básicamente, pues la premisa de programación neurolingüística en mucho es lograr la libertad personal de cada individuo, el que podamos ser agentes de cambio con un proceso evolutivo constante. Así es, hace rato tocaba el tema de bruxismo en lo que es el área dental, es un apretamiento y o rechinamiento de los dientes. Los pacientes no se percatan de ello porque es de manera inconsciente, es al descansar. Al tener la mandíbula en lo que es la cabeza, es el único hueso movible, los músculos de la masticación son muy potentes, que pueden destruir, despedazar los dientes y el paciente no se da cuenta. Porque también la naturaleza es benévola con nosotros de que se va protegiendo el mismo diente y a veces los dientes se hacen chiquititos y el paciente no sufre. Pero ese es un resultado de una situación de estrés emocional que el paciente presenta. Llámese económico, llámese casa, llámese hijos, llámese laboral, nos va a llevar a ese tipo de estrés que simplemente no le ponemos atención. Después del bruxismo o sumado al bruxismo, se presenta una situación también llamada neuralgia del trigémino, que es un dolor muy fuerte en toda la rama del trigémino, que es lo que nos rige parte de la cabeza y cuello. Entonces esto nos va a llevar a un estado, una tensión de dolor enorme, que el paciente va a buscar la solución, se desespera de ir al dentista porque a veces es la primera etapa o la primera instancia que busca y se desespera porque el dolor es enorme, pero es provocado por una situación emocional que no se checa, no se prevé. ¿Por qué? Porque va arrastrando muchas cosas. Exacto. Es ahí donde en mi caso con los pacientes que atiendo, a veces dejo a un lado los instrumentos dentales y me siento, nos sentamos en la clínica a escuchar al paciente porque a veces disminuye su grado de tensión con ser escuchados. Así es. Nosotros no somos especialistas en el área de programación ni psicólogos, los escuchamos y les sugerimos una instancia como la tuya, como el instituto, para que puedan sacar, eliminar estas sustancias tóxicas que van a marcar su vida porque no nada más es en la boca, es lo mismo que sucede en todo el cuerpo y cualquier lesión se hace más grande, se genera una explosión producto de estas emociones. Sí, lleva a extremos que finalmente pueden ser evitables en un momento dado y como bien lo comentabas, estamos en una cultura de atender el síntoma y así como te sucede a ti, seguramente les pasará a otros especialistas en diferentes áreas de la medicina, en donde llega el paciente, pero enfocado en ese síntoma. Cuando el especialista lamentablemente no tenga esa capacidad de intuir o ese conocimiento, pues le va a estar dando medicina, le va a estar dando medicina, analgésicos, antibióticos y esto va a generar otros efectos secundarios no muy agradables. Sí, amigo, desgraciadamente el programa El Tiempo en Televisión se va rápido. Así es, así es. ¿Algún mensaje quieras darle a nuestro público para que estén pendientes de tu instituto? Así es. Sí, básicamente que se acerquen al instituto para que puedan ustedes conocer nuestros servicios. Tenemos los servicios de coaching con programación neurolingüística, tenemos los servicios de terapia, psicoterapia para niños, para adolescentes y aunado a esta columna vertebral que es la programación neurolingüística, la hipnosis ericksoniana y sobre todo el coaching profesional que hacemos y obviamente capacitación empresarial y educativa, tenemos otros servicios como bariatría, fisioterapia, acupuntura, reiki, que son elementos que vienen a enriquecer lo que estamos haciendo desde la programación neurolingüística como un instituto especializado en ello y certificado debidamente por los co-creadores de la programación neurolingüística, sobre todo por instancias internacionales. Así es que mil gracias por la invitación, Michel, y me encantaría darle seguimiento a este tema. Amigo, muchas gracias a ti. Agradecerle a todo el público que nos sigue en este programa Médico de Cabecera. Recordarles que sigan nuestras emisiones. Recuerden, sonrían hoy, que mañana puede ser demasiado tarde. Nos vemos y hasta pronto. Médico de Cabecera